¿Qué onda para el todo piola? Yo de 10, hoy les traigo Genocidio Ambiental A simple vista un juego normal de subir niveles Pero todo es una tapadera Acompáñame en este juego lleno de B2Bs En nuestra carta tenemos la muerte, una inglesa, un beso, no comentarios Ella y a la del coronel Sanders Ellas se encargarán de dejar en cero toda especie que encuentren Para hacerse más fuertes y matar a todos los bosses Derrotamos a todos los jefes del bosque Pero esto aún no acaba ¡Suscríbete al canal!